La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se acaba de inhibir de abrir investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por Ñeñe Política. ¿Qué fue la Ñeñe Política? Fue un hecho que ocurrió en Valledupar con un personaje que se llamaba Guillermo Ñeñe Hernández y que fue escuchado en interceptaciones telefónicas hablando con personas de la campaña del entonces candidato Iván Duque al parecer tratando de conseguir dineros de procedencia oscura. Por estos hechos de búsqueda de dineros fue denunciado el expresidente Álvaro Uribe Vélez señalado por los denunciantes como la persona que había ordenado conseguir estos dineros. Pues la Corte acaba de informar que ellos no encontraron que Uribe Vélez tuviera que ver con la búsqueda de estos dineros ni siquiera que se metía en la financiación de la campaña. Pues bien, este noticiero conoció que dos de los magistrados que hicieron parte de la sala que tomó la decisión aclararon voto y la razón por la que aclararon voto corresponde a que ellos consideran que no se tuvieron en cuenta todas las pruebas en el estudio del caso. Gracias. 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 Gracias.